Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Gracias. Buenas tardes. En este escenario, los tres candidatos tuvieron propuestas similares, coincidiendo en impulsar la competitividad del país, así como fomentar la educación para el desarrollo del sector industrial. Convertir a la República Dominicana en uno de los países más productivos y competitivos y equitativos de nuestra región. Luego de presentar sus aportes al desarrollo del sector, el presidente Luis Abinader, y candidato a la reelección por el PRM, citó a las ejecutorias a implementar en un posible próximo gobierno y se comprometió a seguir luchando en contra de los ilícitos. También llevaremos educación y oportunidades a cada rincón del país y a sus empresas. Debemos seguir apostando por mejorar la competitividad y para ello necesitamos seguir incrementando el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés y mejorar, y esta es una tarea pendiente, mejorar nuestro sector eléctrico, especialmente la distribuidora. De su lado, el expresidente de la República y candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, planteó la posibilidad de renegociar el Acuerdo de Libre Comercio a fin de que se pueda postergar la fecha para la entrada en vigencia de la cápita que libera de impuestos la importación de arroz, además apuesta a la tecnología para el desarrollo del sector industrial. Atrayendo inversión a esa República Dominicana en todo lo que tiene que ver con las áreas de alta tecnología. Bueno, puede ser no solamente en la industria de los semiconductores, sino que podríamos empezar con lo que tiene que ver con programas de software, lo que tiene que ver con biotecnología animal y vegetal, lo que tiene que ver con temas de salud, fundamentalmente, life science, como le dicen allá, y en fin, ir creando el ecosistema en la República Dominicana que tiene que ver con alta tecnología. Mientras que el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien dedicó la mayor parte de su ponencia a criticar la actor gestión, se comprometió, entre otras cosas, a eliminar el pago del anticipo a las empresas privadas, de ser electo presidente de la República, así como crear una alianza entre el gobierno y los industriales. Tengo el compromiso de lograr que todo dominicano tenga un empleo digno, pero la verdad es que solo lo lograré con ustedes, con ustedes, sector industrial, que juegan un papel fundamental en esa meta que nosotros nos hemos propuesto. Lo necesitamos para la construcción del país que queremos. Como mencioné al principio, la industria, no hay desarrollo si esta no se fortalece. Los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos coincidieron en este escenario, justo antes de que en los próximos días se vean frente a frente, en lo que será el primer debate presidencial de la República Dominicana. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas gracias por este informe, Lauri Lamar.